No quiero solamente hablar, yo quiero ser adorado Que la ofrenda que te agradece a mi vida Yo no quiero solo cantar, yo quiero ser adorado Quiero que también en tu presencia yo te digan Amándote más y más, buscando tu rostro Sirviéndote en santidad, quiero llegar hasta tu trono Amándote más y más, buscando tu rostro Sirviéndote en santidad, quiero llegar hasta tu trono No quiero solamente hablar, yo quiero ser adorado Y que la ofrenda que te agradece a mi vida Yo no quiero solo cantar, yo quiero ser adorado Amándote más y más, buscando tu rostro Sirviéndote en santidad, quiero llegar hasta tu trono Amándote más y más, buscando tu rostro Sirviéndote en santidad, quiero llegar hasta tu trono Fuego de Dios, fuego de Dios